Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenemos disponibles los nuevos desafíos que forman parte de esta semana número 11. Aunque se han acabado los desafíos semanales como tal, durante este último mes, hasta que empiece la temporada número 5, vamos a tener desafíos de tiempo extra que van a estar divididos en varias fases cada uno de ellos. Así que voy a enseñaros todos los desafíos que tenemos esta semana, ¿vale? Pero antes de ir con esto, os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Y el primer desafío de esta semana, que está dividido en tres fases, consiste en hacer daño con armas con mira. Como se veis, ya tenemos dos tipos dentro del juego. Uno sería el fusil de asalto con mira y luego las distintas variantes de rifles de francotirados. Con cualquiera de ellas vamos a poder cumplir este desafío. Y son tres fases en las que tendremos que hacer daño con este tipo de armas. Un desafío bastante fácil, así que pasamos directamente con el siguiente. Y el segundo desafío también está dividido en tres fases. Y nos pide mejorar un arma en la primera fase de rareza normal a rareza verde, a poco común. Luego en la segunda fase tendríamos que mejorar un arma a rara. Y por último en la tercera fase a épica. Con eso ya vamos a completar el desafío, es bastante fácil. Solo tenemos que ir haciendo las mejoras, se hace súper rápido. Acumulamos materiales y estamos en refriega incluso más rápido porque aparecemos con 150. Así que este sería otro desafío tiempo extra, bastante rápido de completar. Vamos con el tercer desafío y os explico en qué consiste. Y como desafío número 3, tenemos otro desafío con tres fases. Y la primera fase sería utilizar grietas. Como ya sabéis, todas estas grietas aparecen en las zonas estas que salieron de los superhéroes. Y tenemos diferentes repartidas por todo el mapa con al menos dos o tres grietas en cada una. Así que la primera fase tan solo nos pide entrar en una de ellas. Con eso ya es suficiente y nos va a contar la primera fase. En la segunda tenemos que hacer exactamente lo mismo pero con un vehículo. Simplemente ya sabéis, hacemos una rampa y con un camión, un coche, lo que sea. Entramos dentro incluso con una lancha si lo conseguimos. También nos va a contar. Y completamos la segunda fase. Y por último, en la tercera fase de este desafío de las grietas, lo que nos pide es utilizar varias grietas en una misma partida. Para esto, lo mejor que podamos hacer es ir saltando de una a otra. Por ejemplo, podemos venir a esta, la que yo estoy aquí en el centro del mapa. Y luego aprovechar y con la caída ir lo más rápido posible a Rincón, que está justo aquí, una de la otra. O a Campo Caligene, que estaría todavía más cerca. Desde aquí podemos llegar bastante rápido. Y aquí utilizamos otra grieta y con eso ya podíamos completar la tercera fase. Como veis, estos desafíos de tiempo extra son muy fáciles, no son demasiado largos de completar. Y aparte, vais a poder completarlos con compañeros. Así que muchísimo más rápido todavía. Y el siguiente desafío de esta semana de tiempo extra es algo más difícil de completar. Pero tenéis que tener en cuenta que lo podemos hacer con compañeros, con amigos. Y va a ser la única forma de hacerlo bastante rápido. Porque nos pide visitar todas las ubicaciones con nombre que tenemos aquí en el mapa. Aunque ahora no se ve demasiado bien por la tormenta, pero las tenemos que visitar todas en una misma partida. Para hacer esto, lo mejor pasa es en grupos, dividirnos y cada uno de los compañeros del grupo del escuadrón ir a 3 o 4 sitios diferentes. Por ejemplo, uno puede ir a estas 4 zonas, otro que se divida y se vaya aquí, otro que haga estas 4 y por último el otro estas 4 de aquí. Y con eso nos contaría todo. También tenemos la ruina, alguno tiene que pasar por aquí, seguramente uno de estos dos que están cerca. Y con eso completaríamos el desafío. Va a ser imposible que en una sola partida, ni siquiera con el helicóptero, creo que puedas pasar por toda la zona. Te acabarían matando, casi seguro. La única oportunidad de conseguirlo va a ser en algún modo como refriega con gente. O irnos directamente a escuadrones con un grupo de amigos y empezar a hacer el desafío. Es el más complicado de todos, aunque no tiene mucha complicación, solo hay que organizarse. Pero hay que visitar todas las zonas y la verdad es que son bastantes zonas en el mapa. Luego tendríamos otro de los desafíos que también está dividido en fases y que consiste en coger cofres. Este lo vamos a ir completando mientras que juguemos, así que no tiene mucha dificultad, no hace falta que explique nada. Simplemente abrís cofres durante todas las fases que nos pida y el número que nos pida y con eso lo vamos a completar súper rápido. Y luego por último nos quedaría otro desafío también dividido en fases, que sería hacer eliminaciones con los poderes de superhéroes. Esto lo podemos conseguir jugando por ejemplo aquí en refriega, si vamos directamente a los Quinjes, por ejemplo aquí tenemos uno. Y ya sabéis que ahí nos pueden tocar algunos poderes, pero si no os podéis ir directamente al modo de superhéroes. Porque ahí lo vais a completar súper rápido, no vais a perder nada de tiempo buscando los Quinjes y que luego encima no os salga ninguna de las habilidades. Así que lo mejor que podéis hacer es ir al modo de superhéroes y hacerlo allí el desafío, como veis. Ya tenemos todos los desafíos de esta semana, todos los de tiempo extra. Son muy fáciles de completar, como os digo, lo único difícil porque hay que coordinarse el de visitar todos los puntos con nombres. Pero aparte de eso son bastante sencillos los desafíos de esta semana. Y la semana que viene tendremos nuevos y así hasta que acabe toda la temporada, por lo menos durante todo el mes, vamos a tener desafíos de este tipo. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias!